Un señor que lo tuvo que socorrer en un paraje que se llama El Totoral, esto queda al sur del departamento, distante a unos 120 como mínimo kilómetros de la Villa de Ancaste. Es un lugar al que no se tiene acceso en vehículos y solamente se hace a lomo de mula o a pie. Y desde el último paraje, donde hay acceso a vehículos, estamos más o menos unos 7 kilómetros de distancia. Y este señor, bueno, los hijos bajaron a la zona del llano, como le llamamos nosotros, la costa de la tierra, hasta el momento del divisadero y avisaron, alertaron a un familiar para que fue avisar a la municipalidad, que en estos casos en el interior normalmente, antes de la policía, antes de los hospitales, es a la municipalidad quien se avisa y se arbitra a los medios para hacer llegar el pedido a la gente de salud y de seguridad. Efectivamente, bueno, los hijos habían manifestado el grave estado de salud que tenía este hombre, una persona de casi 70 años ya, y ante el requerimiento, bueno, el personal del hospital de la Villa de Ancaste, conjuntamente con el intendente, quien habla, y personal de su comisaría de Ancaste, le dijeron el viernes a la noche, se ingresó inclusive al lugar en horas de la noche, pero bueno, se pudo contactar el estado de salud del hombre, le hicieron algunas medicaciones, incluido la colocación de hidratantes, pero era imposible poderlo bajar por la cantidad de gente que éramos, y segundo, por la distancia y además de la tarde noche, así que se montó un operativo que comenzó a las 2 de la mañana del día domingo, en el que conjuntamente con quienes había mencionado antes, más personal ya de la municipalidad de Ancaste, de la municipalidad de La Paz, de la delegación Adorada, el grupo GER y bomberos, pudimos llegar, el hombre, gracias a Dios, se encontraba mucho más instabilizado de lo que se había estado el viernes a la noche, por lo que se lo pudo cargar en un caballo, y acompañado de uno de sus hijos, que lo iba sosteniendo, pudimos llegar, el rescate se hizo un poco más fácil de lo que teníamos previsto, pero el domingo ya en horas del mediodía fue trasladado en la ambulancia del hospital de Ancaste a Icaño, se hicieron las prácticas de rigor y ayer por la mañana se decidió trasladarlo al hospital San Juan Bautista, ya que el estado de salud de él requiere de una atención en un centro de mayor complejidad. Senador, ¿cómo está el sistema de salud de Ancaste? Mire, dijimos que está como en todos lados, aparentemente por lo que uno logra conversar y hablar con el resto de los actores, estamos como en todos lados, hay muchas cosas por mejorar, por corregir y sobre todo para poder brindar un servicio de calidad. No te niego que ha habido en este último tiempo varios avances que son importantes, la incorporación de nuevos móviles de ambulancia, personal al sistema de salud que está faltando, pero obviamente es un paliativo nada más, las soluciones de fondo aún no se han dado, una de las soluciones de fondo que venimos planteando desde hace mucho tiempo, y lo hemos plasmado en proyectos, en conversaciones con el señor gobernador, en la división del área programática, actualmente pertenecemos al área programática número 2, número 7, perdón, compartiendo con Icaño, nosotros teníamos un departamento muy extenso y necesitamos que esa área programática sea solamente para la zona de Ancaste. Y sin dudas avances ha habido, pero en la práctica todavía no se han dado. Sí, no te voy a negar que existe muy buena voluntad de parte del personal médico, enfermeros, gente que es personal de riesgo y aún está trabajando, ha trabajado durante toda esta pandemia, para ponerle bien ellos el pecho a las balas, pero hace falta un poco más de inversión, poder en estos lugares, particularmente como en la zona del Pebilarcito, como todos la conocemos en Ancaste, es una zona que hace más de 22 años está sin agentes sanitarias y no se ha nombrado personal, más allá de que se han hecho los requerimientos, los pedidos formales, estamos buscando una solución conjuntamente con el intendente, que no es la solución definitiva. Creemos que primero y principal hace falta la inversión en recursos humanos, eso es algo que hay que solucionarlo, porque podemos tener cualquiera de los recursos materiales, pero si no tenemos recursos humanos, poco no sirve. Si bien es cierto, hay vuelta, hacen falta muchas cosas por requerir en el Congreso de Salud en el Departamento. Senador, y centrándonos en el caso del hombre que hubo que rescatar desde un lugar inhóspito, ¿Hubiera ayudado la existencia, por ejemplo, de un helicóptero? ¿Hay proyectos sobre eso? Mire, es algo que conversábamos ese día, después del primer día de caminata, bueno, vamos todos con mucha fuerza y demás, el segundo día de caminata ya apenas salíamos, estaba empezando a nublar, estaba de noche todavía, decíamos, llega el helicóptero y saca el cuerpo y tenemos que volver, porque no sabíamos sinceramente en qué estado lo íbamos a encontrar en el segundo ingreso. Yo creo que son cosas que no son solamente para encastille. Hace poco tiempo, se recuerdan a esta gente en el oeste que tuvo que trasladar muchos kilómetros más que nosotros a Lomo de Mula, a esta criatura, para que pudiera recibir la atención médica. Algún caso de extrema necesidad que van surgiendo sobre los accidentes y demás, pueden ser fácilmente solucionados con la existencia de un helicóptero, inclusive hasta para hacer el recorrido de un lugar a otro en nuestra provincia, por las características geográficas, un helicóptero sin duda sería de muchísima ayuda. Entiendo yo que en su momento se habló mucho, si mal no recuerdo, fue en el gobierno de la doctora Lucia Corpaz, de la posibilidad de la adquisición de un helicóptero para combatir, ya el tema de incendios forestales, y es que todo esto, yo creo que en Catamarca particularmente es fundamental. Y bueno, y en nuestra zona sabemos que es una zona en cuanto a alto riesgo para los incendios forestales, entonces sin duda es que sería mucho más fácil poder acudir con la velocidad del caso, porque muchas veces estas cuestiones de enfermedad, si uno atiende con la rapidez que tiene que ser atendida, no pasa, no es grave, pero sí, la vida es cuestión de, no es de minutos, sino de segundos directamente. Así que esto yo creo que es una inversión que la provincia tiene que hacer, estoy convencido que la tiene que hacer, nos tenemos que adaptar a los tiempos modernos también, y bueno, probablemente hay gastos que por ahí pueden crecer que son innecesarios, pero cuando uno realmente lo tiene o lo falta, recién entiende el valor que tiene ese gasto. Senador, ¿y cómo toma usted a ser representante del departamento Ancasti de que el gobierno compre, en este caso, un avión valuado en casi 9 millones de dólares y no se priorice, por ejemplo, la compra de un helicóptero para estos casos? Yo creo que, bueno, quizás si me tuvieras que poner en la balanza en estos momentos, y bueno, particularmente después de lo que nos ha tocado vivir el fin de semana, te digo ya, el helicóptero. Evidentemente lo del avión debe tener sus razones, el gobierno por qué lo hace, pero creo que habría que hacer no solamente lo del avión, sino este gasto del helicóptero, una inversión, no lo voy a llamar un gasto, sino una inversión urgente, de manera urgente, y sería una muestra a nuestra población de que el avión va a permitir agilizar muchas cosas también, pero el helicóptero para nuestros adentros, para nuestro interior profundo, tiene un valor calculable. Así que yo creo que el gobierno, confío en que el gobernador va a tomar una decisión en el respecto y vamos en breve a tener quizás la solución, no sé si la solución, pero al menos la compra de un helicóptero para poder apoyarnos y poder llevar soluciones en los casos de urgencia que nos vayan pasando a diario.